Bueno, en esta ocasión estamos en Berlín, estoy con Álvaro y Miguel Y hoy, primer día, vamos a visitar el Parlamento Y después tenemos un free tour para hacernos un poco a la idea de lo principal de la ciudad Y ya el resto de días iremos por libre Se han pasado varias cosas, entre ellas que nos ha inundado la ducha La ha empezado a inundar Miguel, luego nos ha echado la culpa a los demás Y luego había una máquina para hacer una especie de gofre Y Miguel la ha vuelto a liar porque no la ha dejado hacerse bien Y ha tirado a toda la masa Se han ido hasta las cortinas Acabamos de salir del Parlamento Realmente no hemos visitado el Parlamento, hemos visitado la cúpula El Parlamento, no sé si con las visitas guiadas estaría incluida la visita por dentro La verdad es que hemos entrado y tampoco había mucha más posibilidad Era un ascensor y te subían para arriba Y la cúpula está bastante chula Tiene muy buenas vistas desde todos los ángulos Tiene mogollón de espejos que reflejan la luz natural para que esté todo eso iluminado Y además la parte de arriba está abierta Y tiene como una especie de tubo por el que supuestamente caen todas las precipitaciones Y con eso no se inunda el Parlamento Y ahora vamos a la puerta de Brandenburgo que de hecho estamos llegando Haremos unas fotillos y luego empezamos el free tour Que nos enseñará un poco toda la ciudad a nivel general Y ahora ya estamos en la puerta de Brandenburgo Que a pesar de tener mogollón de turistas como nosotros Que se ponen en todo el medio, hemos conseguido hacer alguna foto medio decente Y está bastante chula la puerta de Brandenburgo Y luego sí que se ve que es todo muy nuevo, pero es normal, ¿no? Si la ciudad fue destruida y levantada de nuevo Es algo bastante normal que está todo muy nuevo Nos encontramos ahora en la Plaza de la Intolerancia Aquí hay una cosa curiosa que es un monumento Que es a la quema de libros del 33 Que supuestamente quemaron como unos 20.000 libros En contra de la ideología alemana, por así decirlo Y el memorial es lo que nos ha dicho la del free tour Si no sabes que está aquí y no lo ves Ahora lo estaré poniendo en imágenes De hecho estaba empañado hoy y no se ve nada Pero básicamente es como estanterías con capacidad para 20.000 libros Que están vacíos porque se quemaron todos en el centro de esta plaza Libros de judíos, de todo lo que iba en contra de esa ideología alemana De homosexuales, de muchas cosas Era un concepto tan amplio que quemaban prácticamente lo que querían Ahora nos encontraríamos en lo que viene a ser la Plaza de la Tolerancia Antes fue la Plaza de la Intolerancia la que vimos Y esta destaca porque cuando estaban aquí los franceses crearon una iglesia Que es esta de aquí Con sus creencias, pero cuando vino a Alemania Básicamente hizo otra que supuestamente es igual De alta y más o menos igual en todo Excepto la creencia obviamente Pero se dice que la alemana es un poco más alta Aunque sobre papel se supone que es igual Se dice que es más alta Por eso debe estar un poco por encima de los franceses Y aquí detrás mía también está uno de los centros musicales Está la filarmónica por un lado, está este por otro Básicamente hay varios porque cuando se estuvo separado por el muro En cada lado en ese momento pues se quería tener un poco de todo Entonces en ambos lados querían tener esa posibilidad de desarrollar la música Entre otras cosas Así que vamos a seguir avanzando por esta ciudad Que por cierto esta plaza se supone que es la más bonita de todo Berlín Y de momento para lo que he visto así es Estamos ahora mismo en Checkpoint Charlie Que realmente es una pantomima para turistas Porque esto de existir cuando cayó el muro Bueno básicamente era el paso fronterizo entre los dos lados del muro Y solo podían pasarlo de forma legal los turistas Que no perteneciesen a Alemania Por ejemplo de Sudamérica con su pasaporte El resto tenían que intentar pasarlo Y probablemente morir al intentarlo A día de hoy es un reclamo turístico Que eso te dejó de estar ahí y ha vuelto a estar Y básicamente te sacan dinero y ahí Una cosa curiosa que es que te ponen Te sellan el pasaporte Como si estuvieses en aquella época con los sellos Que dime tú ahora eso de que sirve En tu pasaporte Aparte de De la RBA Además que es de la parte soviética Claro es que no tiene mucho sentido Porque nos lo decía la chica del Fretour A lo mejor te genera un problema Cuando vayas a usar ese pasaporte Si se dan cuenta Y por otro lado las fotos que habéis visto Son de un soldado americano Y de otro de soviético Que son los que estaban Tanto en un lado como en otro del muro Para dar paso a los que podían Pasar de un lado a otro del muro Nos encontramos ahora en una parte del muro Que para que veáis lo alto que es Que era unos 3 metros Ponte por ahí Álvaro Sí, porque yo soy un estándar de altura No, pero bueno Bueno, Miguel es más alto Pero para que veáis Con un poco de maña se podía saltar El problema que había era al pasar el muro Que para quien no lo sepa Había alguna esplanada Que se llamaba de la muerte Y otro muro Y en esa esplanada había bastantes obstáculos Como pinchos, perros Soldados Y si no me equivoco Había algunas placas Por si entrabas de alguna manera Con algún coche Y para que te cases ahí Entallado totalmente Otra curiosidad de este muro Es que bueno Eran 155 kilómetros de largo Y lo levantaron todo en una noche Que dices ¿Cómo han hecho todo esto en una noche? Ni de coña Y es que al principio Lo levantaron con alambres Y poco a poco lo fueron mejorando Es lógico que al principio Hay gente que escapó Escaparon Se saltaron el muro como 5.000 personas Que son bastantes Y esto es porque Se la saltaron al principio Cuando las vieron venir Dijeron aquí Van a subir algo Que no va a ser solo estos alambres Entonces Hay gente que con los alambres Se los saltó Más fácil Quizá la seguridad al principio No estaba tan bien Tan bien hecha Estamos llegando ahora Por Damerplat Y hay una cosa muy curiosa Que son estos tubos Aquí Azules Son tuberías Básicamente Y preguntaréis ¿Por qué están fuera? Pues básicamente Para no agujerear la ciudad O no tenerla en obras O algo así Según tengo entendido Por lo que He visto por ahí Antes de venir Y llevan agua Y las azules Y hay otras de otro color Que no sé si eran morado Que aquí ahora mismo no hay Y creo que eran para gas Es curioso Porque al final No agujere la ciudad Pero tienes Toda la estructura esta montada Que vaya tela Como la tuvieses por toda la ciudad Se arma la de Dios Con tubos Vamos a encontrar aquí Unas partes del muro Que se conservan O que las conservan O que lo intentan Porque están llenas de chicle Que asco tío Y os podéis fijar aquí Que sigue toda la línea del muro Por toda la ciudad Allí hay otro cacho de muro Que por lo menos No tiene chicles O no tantos Esto es otra cosa Nos encontramos ahora En el memorial A todos los asesinatos A judíos en Europa Conocido como monumento Al holocausto Que es este Tan famoso Por tener los bloques de hormigón Que son 2711 Bloques de hormigón Todos distintos En altura La verdad es que es sorprendente Lo ves desde Hay calles Que parece como que agobian Está un poco a desnivel Y hay varias normas aquí Como son No fumar No comer Y no subirte encima de los De los bloques Todo por respeto obviamente Aunque hay gente que a veces Se sube a los bloques Te puedes sentar Pero no puedes subir de pie Pero hay gente que Aún así lo hace Si de hecho estamos viendo ahora Gente subida de pie Porque hay gente que no tiene respeto Por las cosas Pero bueno Y ahora estamos De nuevo En la puerta de Brandenburgo La parte de arriba Esta que es tan bonita Hay una curiosidad Que es que estuvo en París Y luego volvió Y es porque se la llevaron Napoleón Y luego pues La volvieron a traer básicamente Y tardaron unos 6 meses En transportarla Tanto a la ida Como a la vuelta Estamos ahora yendo Hacia el monumento De la victoria Y nos hemos encontrado Con esto Y es un memorial A los soviéticos Están los tanques de los soviéticos Y es Si no me equivoco Porque a este lado Era el lado soviético Y bueno Se hizo en su día Y no han querido tocarlo En nuestro camino Al monumento de la victoria Estamos paseando por Tierkarten Que es un parque De 200 No sé cuántas hectáreas Una burrada Dicen estos dos Que se puede asemejar A Central Park Ellos que han estado Yo no he estado todavía Así que no lo sé En el parque este Hay varias cosas Por ejemplo está el monumento El monumento al holocausto De los homosexuales Porque hay varios monumentos Al holocausto En distintas partes De la ciudad Mucho verde Es bonito el parque La verdad Y aquí estamos por fin En la columna de la victoria Que hemos llegado Ahí está La parte de arriba Aparece de oro No sabemos si es de oro Y vamos a ver Porque se puede subir No sabemos si será muy caro Vamos a ir hasta el centro De la placilla esa De la rotonda Y a ver Si cuesta mucho O no O si merece la pena Vamos a informarnos ¿Qué tal ha estado El subir al monumento a la victoria? Hombre, ya lo hemos subido A cuatro escalones Pero por lo menos Está cerrado Está cerrado Bueno No pasa nada Otro día volveremos O no No creo Hoy en nuestro segundo día Por Berlín Vamos a hacer un inciso Y vamos a ir a visitar Potsdam Que es un pueblo De aquí al lado Del cual yo no sé nada Pero dicen que es muy bonito Vamos a ir también con guía Así que vamos allá ¡Gracias! Bueno, después de nuestra visita A Potsdam He de decir que es muy bonita Lo que pasa que el tour Ha sido como demasiado rápido La verdad Recomendaría Que lo hagas por tu cuenta Si quieres un poco hacer fotos Y tal Porque si no va a ser muy rápido Y ahora estamos de nuevo en Berlín Y estamos en Alexanderplatz Porque luego vamos a subir A la torre de la televisión Está aquí detrás mía El reloj del mundo Que marca la hora De todas las ciudades del mundo O zonas horarias Vamos a buscar Madrid A ver si lo encuentro Ahí está Madrid Ahí está Lo hemos encontrado Estamos ahora en el Ayuntamiento Rojo de Berlín Que es este de aquí Que bueno, tiene toda la entrada en obras Y por lo que veis Se afea bastante Porque no se puede ver bien Acabamos de estar en el Hotel Radisson Blue Que tiene un acuario increíble Y Álvaro se ha quedado flipando ¿O no? Dice ¿Qué has opinado de ese acuario? Es que le tienen que salir por un pico Es que es gigante Ellos sabrán Pero para verlo Está en la recepción Cerca de Alexanderplatz Bien Está bien No se tarda nada en ver Bueno, después de subir a la torre de televisión Yo diré que Las vistas son impresionantes Está muy bien Se ve prácticamente toda la ciudad Pero está muy masificado Aparte que el precio me parece un poco excesivo Porque son 15.50 Nosotros un poco más barato Porque teníamos la webcam car Que es una tarjeta de ciudad para transporte Y tal Hemos visto el atardecer Que está muy bien Si pillas la hora Y hemos tenido que esperar bastante Pero mientras hemos hecho otras cosas Muy masificado O sea, estaban todas las ventanas ahí En plan Con gente Tenías que esperar para asomarte un poco No es lo que estoy acostumbrado a ver En otros edificios De otras ciudades Que ofrecen la vista de esa altura Pero bueno Yo creo que merece la pena Si vienes por aquí Pero demasiado masificado Deberían corregir eso Hoy un día más Vamos a visitar Varias cosas Entre ellas La catedral Algo que no he comentado todavía Es algo muy típico de aquí De Berlín Que es que el símbolo De los semáforos En vez de ser el estándar típico Que hay en todos los países Que es el muñeco Normal y corriente Aquí tiene un sombrero Y se llama Ampelmann Y esto viene de la Exinta República Democrática Alemana Que se quedó además Luego Ya como símbolo de Un poco símbolo de la ciudad Tras la caída del muro Después de haber estado En la catedral de Berlín Puedo decir que me ha impresionado Bastante al entrar Está bastante chula Desde mi punto de vista Merece la pena Porque está bastante chula Luego la cripta Sin más Es que ni siquiera He grabado nada ahí Y las vistas están bien No son tan altas Como desde la torre de televisión El problema es que no se ven Muchos sitios de la ciudad Porque pillan lejos Y no está demasiado alto Pero están bien Yo recomiendo visitarla Ya estamos por aquí La verdad que es bastante impresionante Hay un montón de grafitis Continuamente Hay algunos que están más feos Grafitis convencionales Y otros que son auténticos murales Que es arte O sea es arte Siendo ahora un mogollón de gente Voy a ver ahí Alguno famoso Creo que es el de Beso Sí está ahí Y bueno Es más de un kilómetro O un kilómetro Uno con uno O algo así No estoy muy seguro De auténticos murales De arte urbano Muy chulo la verdad Merece la pena Venir aquí sin duda Nos encontramos ahora En Port Dammelplatz Hemos venido después del muro de Berlín A ver el primer semáforo de Europa Que es este que estáis viendo aquí Bueno aparte de que nos pasen en bicicleta O en otros métodos Aquí nos pueden pasear En tumbados en la cama Por si somos un poco vagos O nos apetece echar la siesta Ahí está Me parece alucinante No había visto esto en la vida Hoy en nuestro último día Vamos a dar un paseo a un barco Estamos dando un paseo a un barco Y luego veremos los museos Nos ha subido un día al final Pero bueno Así vamos más relajados Álvaro está ahora muy relajado En el barco Yo me voy a echar una siesta En este país no se pueden beber refrescos sin nada Tronco no hay acuarios ¿Qué quieres que haga? Pues agitarla con agua Lo mejor si bebieses agua Sí Lo dice todo este repertorio de cerveza